¡Suscríbete! Top Cooperativo. La Banca Solidaria. De Domingo Faustino Sarmiento. Los títulos de información para iniciar la semana con todas las noticias en 30 minutos son los siguientes. ¡Suscríbete! Último plazo. El 31 de marzo vence el plazo para cambiar el documento. Recordemos que a partir de abril solo será válido el DNI en formato tarjeta. Desde el registro civil adelantan los requisitos para obtener el nuevo DNI. Balance positivo. A pesar del temporal del viernes, desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas hicieron un balance positivo del tercer campamento de Jóvenes Solidarios. Los 180 jóvenes fueron trasladados desde la bomba al Salón de Bomberos. Hasta el año que viene, el viernes finalizaron los Juegos Cooperativos de Verano. La actividad en su sexto año de realización se desarrolló desde los primeros días de enero y participaron de la misma niños en edad escolar. Iniciamos la información precisamente con el último título. El pasado viernes por la mañana se dio el cierre de los Juegos Cooperativos de Verano en la versión 2016 que habían convocado a gran cantidad de niños en edad escolar entre 6 y 11 años al Complejo Recreativo Educativo La Bomba. Las actividades contaron con la presencia en total de 246 chicos que desde el pasado 4 de enero compartieron lo que cada uno desde su lugar tiene para dar. En el transcurso de estos días, los más chicos disfrutaron del verano en contacto con la naturaleza donde aprendieron a través de los Juegos y Actividades que se desarrollaron los valores de la cooperación y la solidaridad. Se realizaron distintas actividades de animación, juegos de participación, integración activos resolución de situaciones problemáticas y también desarrollo de estrategias para alcanzar las metas. Los Juegos Cooperativos pretenden ser una propuesta integradora para la formación de jóvenes solidarios y que en un futuro se puedan formar una red juvenil para darle continuidad al mismo en las escuelas. Con esto, la cooperativa ratifica su compromiso con la comunidad estrechando lazos con otras instituciones para poder llevar adelante proyectos que contemplen principios humanitarios como integración, compromiso, solidaridad, sentido de pertenencia, cuidado del medio ambiente, ayuda mutua, responsabilidad social, honestidad, igualdad y equidad que son algunos de los valores que pretende inculcar a los más chicos. El objetivo es vivenciar a través del juego educativo situaciones de la vida real comparando la reacción cuando estas son cooperativas y cuando son competitivas en el enriquecimiento de la disponibilidad motriz y corporal y se explora a través de juegos y dinámicas favorecedoras de la adquisición de habilidades prosociales como la autoestima, la comunicación, la confianza y la cooperación. Los juegos cooperativos de verano no competitivos son otra de las propuestas que se iniciaron para sumarle valor a nuestra ciudad y que estuvo organizado como desde hace 6 años ya por la cooperativa de servicios públicos. Hasta el año que viene seguramente los chiquitos ya que estarán esperando a las próximas vacaciones para una nueva realización de los juegos cooperativos de verano. En realidad lo que sigue estaba programado para el pasado viernes que fue alterado el programa debido a la actualidad con el gran temporal que sufrimos y es la preocupación de un vecino, preocupación que no es nueva porque se ha venido dando a lo largo de los años y en distintos puntos de la ciudad la peligrosidad que acarrea para transeúntes, para automovilistas y para los edificios que se encuentran cercanos la existencia, digo, de deteriorados postes de madera que pertenecen a la empresa telefónica Telecom. En este caso es uno que está ubicado frente a un conocido comercio de electricidad sobre la avenida San Martín. Vienen ustedes en las condiciones en que se encuentra este poste y a pesar de los reclamos que ha realizado distintos vecinos sobre todo quienes viven en el sector no han tenido todavía respuesta y seguramente la tormenta del viernes resintió aún más este poste que se encuentra sostenido claramente por el cableado y por el cartel luminoso de la casa vean ustedes por el cartel luminoso de la casa de electricidad no es la primera vez que ocurre que el mal estado de los postes telefónicos hacen peligrar que estos caigan como ocurren otras oportunidades y en este caso hay gran preocupación por parte de los vecinos del sector porque a pesar de los insistentes reclamos realizados desde hace ya un tiempo ante la empresa no ha habido respuesta la empresa afirmativa hasta este momento desde hace ya un tiempo desde el ministerio del interior de la nación se había puesto como plazo el 31 de marzo para el cambio de los documentos nacionales de identidad es decir que si usted todavía posee el documento en formato libreta debe cambiarlo porque a partir de abril el único válido será el DNI en formato tarjeta el jefe del registro civil nos da mayor información ya se había establecido que el 31 de marzo era el último día donde iban a tener este validez los documentos en formato libreta que no estuvieran digitalizados o sea que todo el mundo a partir de esa fecha debe tener el documento nacional de identidad tarjeta plástica exacto así así lo establece el ministerio del interior no hemos recibido ninguna otra prórroga de este plazo que se ha extendido por más de un año así que estamos recomendando a la gente que venga a confeccionar si no tiene la correspondiente documentación digitalizada ¿qué documentación tiene que traer el interesado a la persona para hacer ese trámite de reemplazo de documento? los mayores de 18 no tienen ningún trámite que hacer más que traer el dinero para abonarlo los menores de 18 tienen que aportar la partida para hacer el documento la partida de nacimiento que en el caso de no estar asentado aquí en este registro civil debe ser solicitado donde está este anotado exacto tienen que traer las partidas si son de otra localidad las inscripciones de esos nacimientos ¿qué costo tiene el nuevo documento nacional de identidad? hasta el momento tiene 35 pesos digo hasta el momento porque lo que sí aumentó fueron los pasaportes los pasaportes se fueron de 400 a 550 así que pero se ha mantenido el precio de la documentación el DNI al estar ya la persona empadronada no necesita traer ninguna otra documentación porque incluso la fotografía se saca aquí en este lugar todo todo se hace con la máquina o sea la toma de impresión la fotografía la firma y luego se va a pagar al banco provincia el arancel correspondiente viniendo con esa boleta paga se le cierra el trámite y en términos de 15 o 20 días tiene el documento en su domicilio estimás que son muchos los vecinos los pasaportes que deben hacer el recambio ¿se puede saber eso? ¿se puede tener un número? no, no se puede no se puede tener una estimación pero a lo largo de este tiempo se han hecho muchísimos documentos no obstante están quedando aquellos que hacen cambio de misilio y bueno actualizaciones que se van venciendo y se tienen que ir haciendo así que no tenemos un parámetro más o menos para decir este tiene el documento viejo o el documento nuevo ¿va a haber un horario especial de atención para el trámite de documento nuevo o simplemente se va a ir atendiendo a través del turnero? si, se va tomando el trámite como por orden de llegada de lunes a viernes de 6.30 a 13 horas desde que fue anunciado la semana pasada por el gobernador Schiaretti sigue cobrando más fuerza esta afirmación que habla de que la provincia trasladaría el sistema del PAICOR a los municipios de hecho aparentemente la próxima semana habrá una gran reunión que va a convocar prácticamente a todos los intendentes de la provincia con respecto a esto pero todavía en el caso del municipio de Almafuerte no ha tenido una comunicación oficial al respecto y en lo que precisamente concierne Schiaretti últimamente el gobernador ha hecho declaraciones sobre que va a destinar un gran monto de dinero una fabulosa inversión para la construcción de cloacas en Santa Rosa de Calamuchita recuerden ustedes que en una de las visitas en campaña a nuestra ciudad Schiaretti prometió contundentemente la concreción de la obra de cloacas en nuestra ciudad y también después del último temporal del viernes es bueno pensar de que si la obra de cloacas viene acompañada de una gran obra para el escurrimiento de aguas que cada vez Almafuerte necesita y que estaría prácticamente imposibilitado de hacer con recursos propios ya que estamos hablando de obras varias veces millonarias habrá que esperar los días que transcurran a ver si Schiaretti como hizo el anuncio de que va a enviar el dinero a Santa Rosa de Calamuchita como lo prometió en campaña para la realización de la obra de cloacas finalmente hace el anuncio y el dinero llega y la tan retardada discutida y polémica obra de cloacas se puede concretar en nuestra ciudad vamos a hacer la primera pausa en 30 minutos de noticias nos vamos a ir con un poquito de humor anticipándonos a lo que va a ser la función del viernes en la sala del cine con la presencia del gato Peters presentando su nuevo espectáculo las 7 vidas del gato ahí cerca de donde yo vivo en el pueblo de la Flore la Flore es un pequeño pueblo del centro de la provincia de Buenos Aires está a 200 kilómetros de Buenos Aires al sur 18 mil habitantes zona ganadera de cría y ahí cerca nosotros por ahí pasa la ruta 3 que va al sur y que es una ruta de alta casuística de la cidentología porque una ruta angosta muchos camiones y bueno en una época la policía de mi provincia queriendo mejorar la asistencia a los viajeros y a los accidentados a las víctimas de accidentes había establecido todo un sistema de radioenlaces de comunicaciones nuevos y le había tocado una estación de esas de radioenlaces al pueblo de Cacharí que tenía 7 milicos 1500 habitantes en la comisaría 7 milicos le desconfiaban al aparato y ninguno quería hablar por radio se jugaba a la truco el que perdía atendía la radio un día un quilombo en la ruta se pegaron un palo dos de frente heridos muertos apretados venían los bomberos las ambulancias el tránsito cortado se armó un revuelo y uno los milicos tuvo que atropellar la estación esa de comunicación y de arriba querían saber le decían precisión y a qué altura de la carretera había sido el siniestro no dice de la quinta el rengo si vale como 300 metros más para allá decía el milico y dice pero cuántos efectivos tienen ustedes ahí no nosotros efectivos hasta altura del mes dice entre los siete si juntamos mil pesos es mucho pero quién opera ahí acá el doctor sanguinetti pero ahora viene uno doctor de buenos aires lo echaron a la mierda y le cambiaron de lugar lo echaron a la mierda en Scorza Hogar esta semana imperdible ventilador industrial de pie con tarjeta de crédito 12 cuotas sin interés de 199 pesos Scorza Hogar Alma Fuerte Río Tercero Ya están en la ciudad las cremas heladas sabrosas de Aloha Heladería Aloha tiene todos los sabores refrescantes del verano en cremas heladas vení a probarlos en Tucumán 350 Heladería Aloha una sonrisa de sabor Este año ya sabes dónde estudiar capacitate como asistente de farmacia paramédico enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país informes e inscripciones Secopal Tucumán 41 teléfono 47 1019 interno 233 o vía correo electrónico a secopal arroba copal punto cop internet cooperativo ahora 10 megas con 1250 abonados somos el principal proveedor en la ciudad mediante una conexión confiable las 24 horas los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico la calidad es nuestra meta paga sólo el abono mensual sin cargos adicionales ni promociones sorpresas internet cooperativo con más beneficio te permite estar conectado con todo el mundo todos los días ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación 10 megas Continuamos con la cartelera de verano con espectáculos sobresalientes con reconocidos artistas de trayectoria nacional en febrero el turno del humor llega a alma fuerte el gato Peters las 7 vidas del gato relatos divertidísimos para no parar de reír las 7 vidas del gato Peters stand up criollo viernes 19 de febrero 22 horas en la sala del cine ideal cooperativo no es puncho de fina trama que una indígena artesana tejiera en algún telar en la etiqueta le dan una cosa más patética porque es de fibra sintética y acá dice hecho en Taiwán anticipadas en cooperativa de servicios públicos y hasta en 3 cuotas desde 220 pesos y en primera tarjeta ciudad pedro semolina 223 la semana pasada alma fuerte fue sede de lo del tercer campamento de jóvenes solidarios que organiza la federación argentina de cooperativas eléctricas la fase y en este caso se eligió por primero a escórdoba y de hecho alma fuerte para la realización de este campamento que reunió a unos 180 jóvenes de córdoba pero también de provincias vecinas no finalizó como todos hubiésemos querido debido a la gran tormenta al temporal del viernes pero asimismo desde las autoridades de la fase y del consejo consultivo de los jóvenes solidarios hacen un muy buen balance como así también de quienes están a cargo de la coordinación del SECOPAL del servicio educativo de la cooperativa efectivamente comenzó muy bien de hecho el día jueves tuvimos un día con temperaturas increíbles los chicos disfrutaron muchísimo de la pileta y la primera parte del viernes también hasta que bueno ya se había establecido la alerta meteorológico lo que nos llevó a pensar un poco en las precauciones que teníamos que tomar pero finalmente cuando ocurre lo que ocurrió bueno se complicaron un poco más las cosas de todos modos podemos valorar y me parece importante hacerlo lo que pasó por ahí los chicos estaban acostumbrados a simplemente tener un encuentro una jornada ya Eduardo lo va a poder describir con mucha amplitud pero al fin y al cabo lo que terminó ocurriendo los espacios de reflexión y aparte la puesta a prueba de la forma de ante una emergencia quizás poder proceder a trasladar a un grupo grande de personas como son 170 aproximadamente fue positivo el obrar de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad fue excelente respondieron al instante procedieron muy bien ya sabían absolutamente todo lo que había que hacer y también bueno la gente de defensa civil que llegó en su momento la gente de la municipalidad que también supo brindar su aporte lo que hizo que se pudiera contener sobre todo a los chicos porque más allá de la gravedad de las tormentas que tuvimos había muchos chicos que no habían nunca vivido algo parecido entonces el grado de nerviosismo que tenían algunos era alto de todos modos los paramédicos que estuvieron disponibles se movieron de una manera excelente la verdad que fuera de lo que ocurrió fue positivo el balance una vez que los chicos fueron trasladados al salón de bomberos ¿algunas de las actividades programadas continuaron ahí en el salón? efectivamente algunas continuaron más allá de que se procedió a traer las cosas cuando se pudo esto ya fue el otro día pero apenas fueron trasladados los chicos se fueron acomodando se armaron los espacios para que ya se secaran y demás y finalmente a la noche una jornada que fue muy emotiva en la cual los coordinadores de este viaje plantearon una reflexión acerca de lo que realmente es para destacar en este tipo de circunstancias donde realmente ahí no sale lo que tenemos en el fondo algunos que querían en plena tormenta un amigo salir corriendo a buscar las cosas de la carpa y cómo se pusieron en juego los roles el liderazgo la solidaridad bueno creo que fue una apuesta a prueba importante Eduardo en tu carácter de coordinador nacional de jóvenes solidarios de fase yendo a la parte positiva ¿qué dejo? ¿qué balance haces con tu experiencia de otros campamentos? cuando hicimos la reflexión como decía Carlos recién nosotros sacamos todo como positivo la verdad que fue todo positivo el tema este climático del viento este tan fuerte de tanta agua junta de que quedaban en un poco o en un lugar donde no podíamos llegar hasta el predio por suerte no generó más que daño material algún árbol que se cayó y rompió carpa y bueno las cosas que volaron y no se veían una camioneta bueno pero solamente materiales no tuvimos que lamentar ni siquiera un herido no tuvimos ni siquiera un chico que se haya cortado o sea que en realidad para nosotros fue todo positivo coincidíamos en que de los 11 encuentros que llevamos 3 campamentos y 8 encuentros nacionales este fue el que más cosas nos dejó por esto que decía él recién de que nos permitió reflexionar ante una situación de crisis todos los valores que venimos enseñando en cada encuentro primario en cada centro juvenil de distintos lugares del país acá nos tenían que poner en práctica en una situación de crisis bueno y como bien él decía qué importante era lo material qué importante era lo humano hasta dónde importaba si estaba la carpa nueva la intemperie o no si se volaba o no se volaba bueno estas cuestiones salieron la solidaridad la ayuda mutua la igualdad todos estos valores que promulgamos y que tratamos de enseñarles bueno junto con todas nuestras miserias que también aparecen en estos momentos era poner en la balanza nuestras miserias nuestras bondades y nuestras de los adultos de los chicos y de cada uno que participó y bueno fue muy bueno pudimos hacer tanto todo el jueves y la mitad del viernes las actividades como las tenemos programadas y tuvimos que modificarla en función de esta movida pero para bien aprendieron muchísimo más que si hubiera sido un campamento común el consejo directivo de fase del cual formás parte está pensando en reeditar esto en Alma Fuerte en el mismo lugar con otras condiciones climáticas seguro no siempre llueve estas cosas no son comunes en mi lugar han pasado tornado y ha volado todo bueno ustedes vieron que el tema climático en el mundo ha cambiado tanto y estas cosas pasan lo haríamos en Alma Fuerte y en donde nos toque sin ningún problema por supuesto que vamos por nuestro cuarto campamento nacional y nuestro noveno encuentro nacional y volveríamos Alma Fuerte a la bomba esto es una es una a ver ni siquiera es una fatalidad es una cuestión climática que nos jugó una mala pasada pero que nos generó un aprendizaje que no hubiéramos tenido de otra manera así que nosotros nos vamos muy bien estamos muy contentos más allá de todo se han sentido bien pero excelente mejor imposible yo aprovecho para agradecer al municipio por todo lo que nos ha aportado antes y durante tanto al intendente que estuvo compartiendo con nosotros el acto de apertura como a la secretaria de turismo creo que es el cargo como fue el nombre y a la gente que se ha acercado desde ahí ni hablar de la cooperativa eléctrica local yo ahí hacía una nota y mandaba sobre el tema de Martín Duarte de Carlos bueno todo lo que ellos han trabajado y cómo se han puesto a disposición las 24 horas del día en todo lo que duró Tormenta traslados etcétera bueno ha sido excelente y esto lo valoramos muchísimo lo agradecemos mucho como también del gerente del encargado de perder la toma de cada uno de los empleados que trabajaron en el consejo de administración no solamente nada que decir sino que nos superaron en cuanto a la cantidad de cosas que nos han dado no nos esperamos y por supuesto también agradecer a Defensa Civil a cualquier persona de las que por ahí nos dio una mano porque mandó el nene acá de Alma Fuerte o lo que fuera nos sentimos muy bien y muy cuidados para decir cuando uno hace cosas con chicos lo que quiere es estar cuidado obviamente que en Alma Fuerte volveríamos a hacer lo que fuera hicimos cuidados por todos importante y para destacar también el trabajo de muchos vecinos de ex bomberos que bueno ellos siempre hablan de que nunca uno deja de ser bombero que estuvo presente y también Leonardo Copp con su transporte estuvimos buscando mucho transporte en el transcurso de la tarde no teníamos respuesta no sabíamos si era una cuestión de líneas telefónicas sino pero finalmente pero finalmente Leonardo Copp estuvo ahí presente trasladó muchísimos chicos sin preguntar cuánto, dónde, ni cómo y estuvo disponible así que también veo el agradecimiento especial para él y su gente a los bomberos tanto al cuerpo de bomberos al presidente como a la gente de la comisión de bomberos bueno también obviamente que su función es la de poder ayudar cuando hace falta pero más allá de eso la predisposición nos sentíamos realmente como en casa como si yo fuera a mi club y le dijera che necesito el salón porque tengo los chicos que no pueden dormir porque les ponen las carpas porque están llenas de agua o no tienen ni ropa y bueno y ahí toda la gente aportaba yo creo que fue una muestra solidaria en conjunto yo les decía a los chicos siempre hablamos de integración de las entidades sean públicas, privadas o de lo que fuera y en este caso se dio con municipios de defensa civil cooperativa eléctrica bomberos jóvenes solidarios de fase bueno se dio una integración general para que todas las pasáramos bien en un momento que climáticamente no nos ayudaba y nos hacía que tuviéramos 160 chicos y coordinadores de distintos lugares del país bueno con sus bolsas de dormir desparramadas con todo mojado y sin embargo la pasamos bárbaro la pasamos muy bien así que gracias antes de la pausa un reclamo que se hizo conocer en las últimas semanas al municipio que hablaba de los bancos giratorios ubicados en el playón de la terminal de Omnibus vamos a decir que han sido removidos algunos de esos bancos y que van a ser reubicados la cuestión es esta las imágenes que estamos viendo pertenecen a la pasada semana y precisamente hablan de eso de la cercanía de un banco con otro cuando giran hecho que motivó por ejemplo que hace un mes aproximadamente una pequeñita que jugaba allí sufrió la fractura expuesta de uno de sus dedos por lo que debió ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas para solucionar ese problema se hizo un reclamo se han quitado bancos de por medio se van a colocar en otro lugar para evitar cualquier tipo de accidente bueno esas son las imágenes ahora como está el sector donde indudablemente hay una marcada distancia entre uno y otro evitando de esa manera que exista de nuevo este tipo de problemas bueno las imágenes que les mostramos entonces de estos trabajos se realizaron en los últimos días última pausa en los 30 minutos de noticias venimos enseguida con la información de servicio en tu casa en el trabajo en el lago en el río en el auto 99.7 milenium radio isel agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio por distribución llamar al 0351 155 33 0033 zona rural San Antonio Córdoba alquiler de dispenser frío calor distribuye en Almafuerte Casa Sánchez electricidad Patagonia iluminación para interior y exterior artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos con precios directo de fábrica en Patagonia ahora encontrás pantallas y lámparas LED mayor luminosidad y menor consumo electricidad Patagonia avenida San Martín 757 2 2 2 3 2 2 2 2 Viviendas El Arca está en Almafuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Se instala en nuestra ciudad, de la mano del atardecer de Almafuerte SRL. Negocios y servicios agropecuarios y turísticos. Sistema tradicional, prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España, de Almafuerte. Último tramo en 30 minutos, llamado La Solidaridad, se extravió carnet de motocicleta y papeles de la misma a nombre de Juan Carlos Mas. Quien haya encontrado esta documentación puede comunicarse al 473-108 o 1569-472. Vamos a la información que tiene que ver con la apertura de la semana en la cotización de granos en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWall, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento e instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja en Rosario hoy cerró a 3.510 pesos la tonelada en el mercado disponible, 2.200 pesos para el maíz, 175 dólares por el trigo a futuro, 270 para el girasol, 130 dólares para el sorgo, la tonelada mercado a futuro. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo después de la tormenta, del temporal del viernes, del fin de semana? Aparentemente va a desmejorar la situación del clima en las próximas horas, pero le estamos mostrando la temperatura actual de 21 grados, cielo parcialmente nublado, anublado, está muy pesado, muy húmedo. Para mañana martes parcialmente nublado, mínima 22, máxima 34. Para el miércoles, nublado, parcialmente nublado y lloviznas posiblemente, 19 de mínima, 31 de máxima, parcialmente nublado para el jueves, con 20 de mínima, 32 de máxima. En el final, como siempre, la farmacia de turno, en el más fuerte para las próximas horas, hasta mañana a las 8, va a permanecer de turno, farmacia Masaglia de Maggi, en Avenida Buenos Aires, 1099. Desde las 8 de mañana martes hasta las 8 del miércoles, Rosy de Azaín, en Pedro C. Molina 600. Esto fue todo por hoy. Mañana la información continúa a través de Canal 2, con suceso semanal a partir de las 21. Sigue, como siempre, como todos los lunes, contacto agroindustrial. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.